Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por esta invitación, por poder compartir con ustedes un poco de las acciones y lecciones aprendidas en lo que fue la integración de las tecnologías de información y comunicaciones a la revolución educativa colombiana. Mi nombre es Claudia María C. Arrestrepo, soy la directora del grupo de investigación en tecnología de información para la educación y fui asesora de la ministra de educación durante el periodo de la revolución educativa. Comencemos entonces un poco conociendo qué fue esta revolución educativa. La revolución educativa, digamos, es el nombre que se le dio al Plan Sectorial de Desarrollo 2002-2010, en el cual se enfatizaron cuatro ejes de política. Un eje para mejorar la calidad de la educación, otro eje para ampliar la cobertura a nivel de todos los niveles de la educación en el país. Un otro eje que tenía que ver con hacer una educación pertinente de acuerdo a las necesidades que se estaban presentando durante este periodo. Y en cuarto lugar, cómo volver el sistema educativo muchísimo más eficiente, alrededor de la eficiencia. Estos cuatro ejes de política fueron entonces trabajados a través del programa de uso de medios y nuevas tecnologías, cuyo objetivo es propiciar los modelos sostenibles de innovación educativa basados en el uso y la apropiación de las tecnologías en los ambientes de aprendizaje para la renovación pedagógica del sistema educativo y la competitividad de las personas y el país. Para lograr este objetivo, entonces, se desarrollaron muchísimas actividades que tenían que ver con el mejoramiento de la infraestructura, con la formación de los docentes, con la producción de contenidos, modelos pedagógicos para integrar todas estas tecnologías a la educación y finalmente con un sistema de seguimiento y evaluación que podía irnos mostrando entonces cómo se iban desarrollando esas actividades y cuáles eran realmente los resultados que se iban dando de la incorporación de las tecnologías. Finalmente, después de cuatro años, digamos, haciendo ya un análisis de todas estas acciones que se llevan a cabo dentro de la revolución educativa, se pudo hablar de que se trabajaron cinco acciones transformadoras. Una acción que tiene que ver con la educación a lo largo de la vida, una educación para la innovación, la competitividad y la paz, el fortalecimiento de las instituciones educativas y la modernización del sector y la gestión participativa. Veamos un poco entonces cómo fue que estas tecnologías se fueron vinculando en cada una de esas acciones transformadoras. En primer lugar, cuando hablamos de la educación para toda la vida, lo que se buscó allí entonces fue poder ampliar la oferta educativa a través de nuevas tecnologías que incorporaran el uso de los medios y las tecnologías de información y comunicaciones. Allí se desarrolló entonces un fomento a todo lo que eran nuevas metodologías como la educación virtual, el trabajar usando las tecnologías para mejorar la alfabetización de los adultos, usar las tecnologías también para el bachillerato virtual, para darle oportunidad a estudiantes que por extraedad o por condiciones especiales, pues no podían asistir a las aulas regulares. Y finalmente, cómo apoyar también a los agentes educativos, a las madres comunitarias que atendían todos los niños en la primera infancia. Allí, pues como vemos en cifras, realmente logramos llegar a 150 programas de educación virtual, con 26.700 estudiantes, se formaron en la alfabetización alrededor de 3.806 adultos, 500 estudiantes en los bachilleratos, alrededor de 5.745 agentes educativos vinculados al proceso de cuidarte. La segunda acción transformadora fue entonces dar la educación para la innovación, la competitividad y la paz. En primer lugar, se trabajó entonces en el fomento a la producción, tratamiento y distribución e intercambio de contenidos de calidad a través del portal Colombia Aprende. Lo que se buscó fue poner disponible para toda la comunidad educativa un conjunto de contenidos de alta calidad que permitieran ser reutilizados con distintos modelos educativos, con distintos modelos didácticos, para poder tener un aprovechamiento de estos recursos y de estas tecnologías en las aulas de clase. Adicional a eso, en educación superior, se buscó entonces también fomentar que no solamente tuviéramos contenidos a través del portal, sino que se fueran construyendo unos bancos de objetos de aprendizaje y unas bibliotecas digitales donde docentes y estudiantes puedan hacer reuso de todos estos contenidos para fortalecer los programas de educación virtual, al igual que para fortalecer la educación presencial y el trabajo individual y autónomo que desarrollaban los estudiantes. Paralelo a eso, también se fomentó otra creación de contenidos como fue construir los bancos de experiencias educativas donde podían haber muchas formas de cómo integrar estos contenidos en el aula. Igual había experiencias de educación pescolar básica y media como de educación superior. Y todos estos entonces están disponibles en el portal en este momento para que toda la comunidad pudiese mirar distintas formas de utilización de las tecnologías, aunque también en estos bancos se privilegió el poder tener documentadas las innovaciones educativas para el desarrollo de las competencias sin que necesariamente se desarrollaran con el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Una siguiente actividad para lograr una educación para la innovación en la competitividad y la paz tuvo que ver en cómo fomentar la participación de los estudiantes en distintas actividades colaborativas para poder desarrollar sus competencias. Allí desde el Ministerio de Educación entonces se fomentaron distintas acciones como el Concurso Nacional de Cuentos en el cual participaron más de 36.000 estudiantes cada año presentando sus cuentos en la red y luego entonces haciendo digamos la selección de los mejores para un gran encuentro nacional donde se podían exponer todos estos trabajos. Aprovechando los temas del Bicentenario, se buscó también otra estrategia que fue construir la historia de Colombia de los últimos 200 años a través de 200 preguntas que fueron formuladas por los mismos estudiantes. La primera etapa en la red fue concursar para que la pregunta que presentaba cada estudiante fuera aceptada y una vez seleccionadas en el marco de 16.000 preguntas se escogieron 200. Empezó un segundo momento donde los estudiantes comenzaron a responder esas preguntas haciendo investigaciones en las distintas zonas geográficas del país para tener entonces ahí ya una historia de 200 años a partir de esas 200 preguntas. En esa misma línea se construyó también las expediciones botánicas siglo XXI que fue como una colección de herbarios virtuales de las distintas regiones del país donde los estudiantes iban entonces haciendo construcción de esos herbarios y compartiéndolos a través del portal Colombia Aprende. Se impulsó muchísimo el trabajo con proyectos colaborativos, muchos de ellos internacionales como fue el proyecto Aulas Hermanas donde muchas aulas colombianas compartieron con aulas peruanas, con aulas argentinas, aulas chilenas y allí entonces salieron también trabajos muy lindos de colaboración e intercambio entre los estudiantes de toda la región. Otra actividad importante fue también la participación de los docentes en estas actividades en la red de no quedarse solamente digamos el trabajo de los estudiantes sino que los docentes también obtuvieron toda esta vivencia de poder aprovechar las oportunidades de compartir con otros colegas, de compartir sus experiencias y desde el mismo ministerio se fomentaron distintas redes y comunidades de aprendizaje. Una de ellas muy exitosa fue la red virtual de tutores donde los tutores para educación virtual que se formaron en ambientes de aprendizaje después seguían trabajando en esta red, compartiendo sus experiencias, compartiendo ya lo que era un trabajo real con la educación virtual, con estos ambientes de aprendizaje, con la incorporación misma de las tecnologías de información y comunicaciones. Así como esta pues se gestaron muchas redes alrededor de todos los programas de formación, digamos que era el punto de inicio del trabajo con los docentes en actividades presenciales, pero que luego entonces quedaban vinculados a redes temáticas en las que ellos seguían compartiendo. Otra actividad importante en el tema de redes y colaboración de los docentes fue el Congreso Virtual de Proyectos Colaborativos. Este fue un espacio de 15 días donde fue un congreso completamente virtual, pero igual a uno real donde teníamos 16 conferencistas internacionales, había foros de discusión con cada uno de los conferencistas internacionales, se presentaron más de 40 experiencias de trabajo colaborativo completamente documentadas. El proyecto fue tan exitoso que participaron alrededor de 8.750 docentes y se recibieron más de 25.000 aportes en los distintos foros de discusión. El Congreso contaba también con espacios como de entretenimiento, de café, de poder conversar otros temas, acercarse, digamos, con otras inquietudes. Se trató de simular completamente un congreso virtual como un congreso real. Adicional a esto, pues entonces también se... Después de esta experiencia, todos los foros nacionales que se trabajaron desde el Ministerio de Educación para todos los ejes de política, pues fueron siempre acompañados de un evento virtual que recogiera toda la experiencia y que mantuviera la conversación después del evento presencial en estos espacios virtuales. Bueno, después, digamos, de estas dos actividades, entonces, se trabajó otra gran actividad que fue el fortalecimiento de las instituciones educativas, que definitivamente, si no trabajamos en que todo este conocimiento quede dentro de la institución, realmente permite los proyectos educativos institucionales y permite todos los procesos de la institución, pues no se logra hacer una revolución educativa. Entonces, para eso lo que se trabajó fue el acompañamiento a las instituciones, tanto de preescolar básica y media como las de educación superior, en la elaboración de planes estratégicos de uso de medios y de nuevas tecnologías que estaban articulados completamente con sus proyectos institucionales. Para preescolar básica y media se aprovechó el programa temática donde se formó a los directivos docentes de cada una de las instituciones para que crearan un comité con su comunidad y con todo su equipo colegiado de la institución educativa para desarrollar ese plan estratégico. Igualmente con las universidades a través del programa de planes TIC, entonces también se les invitó a conformar equipos de trabajo para desarrollar su plan estratégico y luego se armaban redes virtuales a través de las cuales se sigue haciendo seguimiento a la ejecución del plan y se van compartiendo las experiencias para que entre todas las instituciones puedan enriquecerse. Entonces existen dos espacios virtuales, uno para preescolar básica y media y otro para educación superior. El de educación superior también nace de la necesidad que encontramos al empezar a fomentar la educación virtual, de darnos cuenta que las universidades no contaban, digamos, con un plan real de desincorporación de tecnologías, muchas veces no contaban con la infraestructura, había altos niveles de alfabetización digital, o sea, los docentes no tenían correo electrónico, no manejaban metabuscadores, no manejaban las herramientas básicas y por eso entonces se decidió comenzar un trabajo igual, con los mismos ejes, digamos, estructurales del programa de uso de medios y nuevas tecnologías en todos los niveles de la educación. En ese marco también del fortalecimiento de las instituciones educativas, entonces se hizo un programa muy agresivo de formación de los docentes donde se logró llegar realmente a que el 50% de los docentes ya tuvieran una formación para el uso pedagógico de las tecnologías de información y comunicaciones y el 90% hubieran pasado también por un proceso de alfabetización digital. Se desarrolló una ruta en la cual había en dos momentos, un momento de apropiación personal y un segundo momento de apropiación institucional para lograr entonces que ellos poco a poco fuesen incorporando las tecnologías en la transformación de las prácticas de aula y todo el tiempo acompañados a través de las redes virtuales. La cuarta acción tiene que ver con la modernización de la gestión del sectoral y se hizo un esfuerzo importante por mejorar la infraestructura para lograr entonces que el 82% de los establecimientos educativos tuviesen computadores y que el 87% de la matrícula pudiera acceder a internet para poder aprovechar todo el trabajo de conectividad, los recursos que estaban dispuestos en el portal y la participación en todos estos espacios virtuales. Igualmente en educación superior también se buscaron muchas estrategias para que las universidades pudiesen mejorar toda su infraestructura y se hizo un esfuerzo importante también por la vinculación de todas las instituciones a la red Renata como la red de alta velocidad para fortalecer también los procesos de investigación. Y se desarrollaron muchísimos sistemas de información que podían entonces ya tener información detallada de cada uno de los alumnos del país, de cada uno de los docentes, de los procesos de calidad en las instituciones educativas, en educación superior, poder conocer los egresados, los programas que tenían mayor demanda en el país, los que tenían mejor facilidades de empleo, las deserciones, cuáles eran las principales razones de deserción en los distintos programas de educación superior y allí pues toda la información importante para la comunidad educativa para tomar decisiones alrededor de qué programa estudiar, pero también pues de los empresarios para ver el comportamiento del mercado en todos estos cargos. Finalmente en la tercera acción, la última acción, la quinta acción transformadora fue entonces la gestión participativa. La revolución educativa se caracterizó siempre por abrir estos espacios de discusión y de participación. Ejemplo de esto fue la construcción del Plan Decenal de Educación donde durante un año estuvimos trabajando en foros virtuales que iban a mesas de trabajo presenciales, a asambleas generales, donde se fue construyendo adhesivamente toda una propuesta de lo que debía ser la educación para el país en los próximos 10 años y que es lo que ha orientado los planes sectoriales del segundo periodo de la revolución educativa y del nuevo periodo ahora de la prosperidad, de la calidad y de la prosperidad democrática. Entonces, de allí se fomentó también, digamos, los espacios para la página web del mismo Ministerio de Educación donde se discutieron las leyes que se iban proponiendo donde todos los ciudadanos podían participar en la construcción de toda esta legislación, podían aportar allí en todos los proyectos que se estaban desarrollando desde el mismo Ministerio de Educación y también tenían siempre allí información del sector, de todo lo que estaba sucediendo e inclusive mucha información de los investigadores en educación podían tener allí datos, experiencias y recursos para todas sus investigaciones. Allí entonces, digamos que con estas cinco acciones se empieza todo un trabajo de revolución educativa que luego viene entonces con la prosperidad educativa del nuevo gobierno a fortalecer lo que se llama el Sistema Nacional de Innovación Educativa. Esta segunda etapa del gobierno, llamado Educación de Calidad, el camino hacia la prosperidad, que se desarrolla entre el 2010 y el 2014, pues tiene cinco ejes de política. El primero tiene que ver con fortalecimiento de la calidad, continuar en este trabajo de fortalecer la calidad. El segundo tiene que ver con disminuir las brechas. Tenemos brechas muy grandes entre las escuelas rurales y las escuelas urbanas, entre todos los niveles de la educación y se trata entonces de poder disminuir esas brechas en este momento para que el país pueda salir adelante. Fortalecer muchísimo los procesos de la primera infancia. Sabemos que la atención a los niños de 0 a 5 años es clave para el desarrollo y para que podamos tener los ciudadanos que queremos en un futuro. Entonces, a eso se le va a trabajar con mucha fuerza durante todo este nuevo gobierno. Igualmente, continuar en la pertinencia y en la innovación, en poder desarrollar modelos educativos pertinentes a las necesidades actuales a esa sociedad del siglo XXI y modelos de gestión que fortalezcan las instituciones educativas. Entonces, veamos ahora un video que plantea cómo en este momento Colombia empieza a crear ese sistema nacional de innovación educativa con el apoyo del gobierno de Corea. Después de ver el video, bueno, vemos que van a ser como cinco las grandes acciones que se van a trabajar para este Sistema Nacional de Educación donde vamos a trabajar, primero que todo, pues el fortalecer el acceso a la tecnología. Va variando cada vez las nuevas tecnologías que podemos llevar a las aulas. Hay que mantener un trabajo permanente en cómo todas esas tecnologías emergentes se van vinculando a todos estos procesos de aprendizaje. Tenemos que continuar en la formación de un recurso humano que pueda usar y adaptar todas estas tecnologías para hacer transformación e innovación en las aulas, fortalecer la gestión de los contenidos. Si bien hemos tenido un acervo importante de contenidos hasta el momento, son contenidos, digamos, demasiado planos o demasiado obesos para circular en la red. Es necesario que establezcamos unos estándares de calidad para mejorar muchísimo más estos productos y más con todas las tecnologías emergentes ahora que nos posibilitan la realidad aumentada, la realidad virtual, los mundos en tres dimensiones, los juegos serios. Entonces, cómo lograr tener realmente ya contenidos muchísimo más interactivos, pero mucho más livianos y mejor diseñados para poder apoyar el trabajo que se va desarrollando en las aulas. Y continuar entonces con las oportunidades que nos ofrece la educación virtual en fortalecer todos estos procesos de e-learning y tener políticas claras que puedan mejorar cada vez más la calidad de estos programas. Quisiera ya para terminar, digamos, ver cómo se materializan todas estas políticas de la revolución educativa y ahora la nueva política de la prosperidad educativa en una institución de educación superior. Y quiero contarles un poco del caso de la Universidad de AFID, donde a través del proyecto 50, que es como nuestro plan de uso de nuevas tecnologías, en el cual se está entonces trabajando en cómo potenciar las competencias de los docentes para la innovación educativa a través de los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. La Universidad de AFID es una universidad privada fundada en 1960. En su 50 cumpleaños, el Consejo Superior decide crear el proyecto 50, por eso lleva ese nombre, otorgándole a los docentes un espacio donde ellos pueden desarrollar esas competencias para la innovación educativa a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con este proyecto, entonces, se están desarrollando en este momento cinco estrategias que nos permiten cumplir esta gran misión. La primera tiene que ver con el desarrollo de las competencias para la innovación educativa. El segundo tiene que ver con la innovación en la gestión curricular y el desarrollo curricular. Y el tercero tiene que ver con el desarrollo tecnológico para el aprendizaje. Para el desarrollo de las competencias para la innovación educativa, se revisaron todos los referentes conceptuales de las construcciones que se han hecho en Europa, en Asia, en Norteamérica, en América Central, en América del Sur, alrededor de lo que deben ser estas competencias de innovación, las competencias digitales y las competencias informacionales. De allí llegamos a que deberían ser cuatro las competencias que tenemos que trabajar con nuestro docente. La primera es la competencia para la creación y administración de los ambientes de aprendizaje. La segunda, una competencia de liderazgo, que el docente debe ser líder en el aula para desarrollar y poder gestionar esos ambientes de aprendizaje. La tercera, una competencia de la gestión de redes de aprendizaje y todo lo que tiene que ver ahora con el aprendizaje y el red de esos ambientes en los que están inmersos los estudiantes. Y la cuarta, pues las competencias digitales e informacionales. Cuando comenzamos nuestro trabajo, pues realmente empezamos a encontrar una resistencia por parte de los docentes con mucho temor al cambio, muchas veces el decir, bueno, ¿por qué si yo he venido trabajando con estos métodos todos estos años y me ha resultado bien? Ustedes me dicen ahora que tengo que cambiar mis metodologías. Entonces decidimos que lo mejor era comenzar con estas competencias digitales e informacionales, porque también partíamos del hipótesis de que para que un docente pueda ser innovador debe trabajar tres saberes. Conocer muy bien su saber disciplinar, tener también su saber pedagógico y en este momento, pues poder manejar las tecnologías de información y comunicaciones e entregarla en sus procesos y su quehacer pedagógico. Entonces, para ello, armamos este mapa personal de aprendizaje donde ustedes pueden ver, digamos, todas las herramientas que debe manejar un docente en este momento. O sea, debe saber manejar imágenes, audio, video, marcadores sociales para organizar todos sus favoritos en la red, manejo de blogs, agregadores de información, manejo de documentos, manejo de redes sociales, presentaciones, wikis, herramientas de comunicación, manejo de derechos de autor, sistemas de anotaciones, manejo de aulas virtuales, navegadores web, discos duros en línea, mapas conceptuales, gestión bibliográfica, buscadores. Todos ellos son actividades que desarrollamos siempre los docentes y los investigadores. Ahora bien, aquí aparecen muchísimas herramientas, no quiere decir que tengan que ser todas, pero ellos pueden escoger en este momento si el navegador prefiere manejar el cron, o por ejemplo, prefiere manejar el explorer, o prefieren el safari. O sea, cuál es un navegador de preferencia, así mismo, pues cuál es el mejor sistema para manejar sus imágenes, sus audios y sus videos. Después de tener este mapa, que nos daba ya un panorama completo, entonces los organizamos por las cinco competencias que queríamos fortalecer como competencias digitales. todo lo que tenía que ver con la ciudadanía digital, con la comunicación y la colaboración, con la investigación y el manejo de la información, con el fomento a la creatividad y la innovación, y finalmente con el funcionamiento de conceptos y de tecnología, donde era ya más el trabajo con los dispositivos, de cómo manejar los iPads, los clickers, las pantallas interactivas, las herramientas de aulas virtuales. Entonces, con todo, digamos, ya clasificadas por competencias, empezamos a trabajar con los departamentos académicos y empezamos a hacer pactos de cuáles, de acuerdo a sus necesidades, eran las herramientas que ellos querían trabajar para hacer ya un itinerario de formación para cada departamento académico. Como sabemos, las herramientas no son las mismas, la enseñabilidad de cada saber es distinta. Nosotros tenemos cuatro escuelas, una escuela de ingeniería, una de derecho, una de ciencias y humanidades, otra de administración, y pues es distinta a la enseñabilidad de la ingeniería, a la enseñabilidad de las humanidades y las ciencias, y es necesario entonces también manejar herramientas en una forma diferente y cada uno también requiere más o menos de una de las herramientas que mencionamos anteriormente. Entonces, con esto pudimos organizar unos planes para cada uno de los departamentos académicos y empezamos a trabajar también en unos planes de formación para todos los auxiliares de docencia, o sea, todos los monitores que podrían apoyar ese trabajo del docente. Creamos una comunidad virtual, donde entonces después de los talleres y dinerarios de formación podían encontrarse en esa comunidad virtual y donde les estamos entregando información permanente de todo lo que va sucediendo en el marco del proyecto y compartiendo también las experiencias de los docentes que van incorporando esas tecnologías en sus aulas de clase. Creamos un espacio físico como laboratorio de aprendizaje donde los docentes pueden ir a explorar con todos los recursos y poder interactuar y muchos de los miedos que se generan cuando se empiezan a enfrentar todas estas tecnologías mientras se van familiarizando con ellas y una fábrica de contenidos con un grupo de especialistas que los pueden apoyar en cómo mejorar sus presentaciones, cómo empezar a construir su blog, cómo empezar a construir los wikis para colaboración con sus estudiantes y así pues como todos los contenidos que ellos pueden usar en sus trabajos de innovación. Para la estrategia de innovación en la gestión curricular, pues allí tenemos grandes retos porque en primer lugar ya el uso de los portafolios digitales se está imponiendo, no solamente portafolios de aprendizaje sino también portafolios de enseñanza y portafolios académicos y eso hace que tengamos unos sistemas integrados de gestión curricular que hagan que el currículo sea visible, que podamos administrar ese currículo, que podamos hacer evidente todas las unidades de aprendizaje que se trabajan en cada uno de los periodos académicos, que podamos tener muy clara la vinculación de los recursos educativos de las bibliotecas digitales, de los bancos de objetos y todo ese acervo que tenemos en nuestras bibliotecas en este momento para que se haga un buen uso de ellas en cada una de estas unidades de enseñanza y de aprendizaje y cómo relacionar en ese currículo también herramientas de evaluación que realmente nos permitan hacer un seguimiento a ese aprendizaje de los estudiantes y que los mismos estudiantes también puedan desarrollar sus propios procesos autónomos y de trabajo individual. Entonces allí estamos explorando y haciendo pilotos con todas estas herramientas, con los portafolios, con las herramientas de evaluación, organizando muy bien todos los recursos educativos, tratando de manejar un metadato común, de definir unos estándares de calidad, definimos claramente el tema de los derechos de autor, esto vinculado también con todo el sistema de escalafón docente y todas las reformas de desarrollo organizacional que genera toda esta innovación en la gestión y el desarrollo curricular. Y para terminar, pues todo lo que tiene que ver con la estrategia de desarrollo tecnológico para el aprendizaje, pues nos permite ir haciendo una evolución dentro de la institución de adquisición de tecnologías en la medida en que se van necesitando, en la medida en que se va viendo un buen uso de ellas y no pues hacer inversiones simplemente por tener tableros interactivos en todos los salones de clase y no se están usando o tener una serie de recursos que realmente no se van aprovechando. Teniendo el laboratorio de aprendizaje donde los docentes se van entrenando, un aula-taller en ese mismo laboratorio donde ellos pueden ir practicando, pues vamos viendo cuáles son las tecnologías con las que se van sintiendo más cómodos, para las cuales tienen mejores contenidos y en esa medida se van dotando otros espacios de la institución. Igualmente se va revisando todas nuestras plataformas de LMS, de CMS, ciertos ambientes de colaboración para que todas se vayan articulando en fortalecer todos estos ambientes de aprendizaje. Entonces desde allí vamos explorando y evaluando cada una de estas herramientas de colaboración. Estamos trabajando también en redes con otras universidades para fortalecer el tema de los laboratorios online o laboratorios virtuales porque definitivamente una institución ahora no tiene que tenerlo todo perfectamente puede usar laboratorios que están en Australia, que están en Europa, que están en Asia, que pueden estar en América del Sur y si empezamos a compartir todos estos recursos pues vamos a mejorar mucho más fácilmente los niveles de la calidad de nuestros programas y podemos tener disposición de todas estas herramientas si realmente pues tenemos ese espíritu de la colaboración. Y finalmente pues estamos poniendo mucho énfasis en la tecnología móvil porque pues ya cada estudiante tiene acceso a un celular, a una herramienta que cada vez es más sofisticada y que entonces le permite a él interactuar con el conocimiento, conectarse a una clase, acceder a todos los recursos digitales y interactuar con todo su entorno. Eso es algo que ya la ubicuidad nos está permitiendo y que entonces tenemos que aprovechar y ver cómo integramos todos estos procesos educativos con todas estas herramientas para poder lograr muy pronto pensar en una universidad ubicua. Muy bien, muchas gracias. Gracias.